¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video gente! Estamos en una batalla épica y no podemos presentarnos, estoy con Spark. Y hola que tal a todos amigos y amigas, ya saben. Ya saben, aquí estamos, a punto de morir. Aquí estamos gente, a punto de morir. Los debemos de haber dejado picadísimos. Bastante gente. ¡Joder mierda! ¿Qué hay que hacer? Esto, matar al Brumac, no sé si se siga llamando Brumac. Pero lo que comentaba con Krauser mientras preparábamos este video. ¿Qué podemos hacer? Es que este jefe habla, güey. Este jefe habla. Lo que me preocupa es que otra vez gente, llegamos a lo mismo. De que los enemigos ya se tienen que subir en un pinche Pokémon para pelear con nosotros. Un jefe, güey. Se podría decir como el ayudante del jefe. Hay arco. Ah mira, hay que darle sus cosas esas. Hay personas que afirmaban que esto no sería un jefe. Pero creo que ya está más que obvio que esto sí es un jefe. Güey, me está dando con todo. Dale en las cositas rojas, ¿ya sabes? Los brazos, ¿no? No, no, no. Tiene como unas ampollas. Ah, sí. Los puntos de... Ahí es pronto. Cierto, güey. Listo, vale. De Marcos. No veo desde aquí. Me voy a bajar. Putaguas son sus cañones. No, 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 güey. Listo. Ya destrocé una. Voy a activar entonces el otro. Por aquí debe estar. Acá hay granada. Interruptor 3. Ah, ¿le puedes destruir? ¿Al núcleo? Sí. Oye, dispara. Disparale tú. No tengo nada, güey. Voy a buscar bala. Oye, ¿cómo me da? ¿Te han matado? Oye, no. Pero estoy rojísimo. Ah, hay boomer, güey. Disparale al boomer. ¿Dónde están sus ampollas? ¿Dónde están? Venga, quedaron atrás. Yo tengo marcha. Con esto sí le puedo dar, pero... Está medio complicado. Ah, güey, déjalo ahí. Mierda. Mierda, güey. Pero déjete, súbete algo. Sí, me voy a subir acá. Quita tu mano. No, 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 no. Güey, me tiraron los lluvies. ¿Dónde estás? Aquí arriba. Uy, estás del otro lado, güey. No, te van a matar. No, viene Marcos. ¿Sí fue por ti, Marcos? Sí. Perfecto. Uy, uy, uy. Voy por bala. Tengo granadas. Hay boomer, güey. Voy a parar a él. Antes de que se nos muera. ¿Dónde están sus ampollas? En los pies. Ah, ya. Ahí está. Falta una, güey, creo. Sí. Yo la tengo en ángulo yo. Ya, sobre todo. Aprieta el... El interruptor donde tú estabas. Voy, voy. Uy, necesito balas. Creo que ahí arriba hay una Marca. Listo, ya. Acuérdate, ¿dónde tenemos que disparar? Al núcleo. ¿Dónde está el núcleo? Está abajo de tu torre. A ver, yo le doy. Dale, ve. Ya debe estar por salir. Ya. Ya. ¿Dónde están esos ampollas? Ah, una en la rodilla. Y una atrás. Ah. Yo le doy a la de atrás. Dale, ve. No, no tengo balas. Venga, no. Desde que estoy desperdiciando mis balas. Me voy a poner en otro lado. Entrán, lo disparle. No tengo balas. Solo asomate o no sé. No, no. No, no. No, no. No hay ni. Salgan junto a la puerta. por munición. Es que necesito que le dispares porque si no no se voltea y no le jodas la trajes. Con la pistolita o con algo. Voy, voy. Espera. Solo tengo 4 balas. Voy por más balas. Dale. ¿Puedes? Si. Verga. Enrique chingos me está dando un finche Sion. No tengo balas. Sion aquí está. Hay 2. Si, voy a agarrar balas. Ya no tengo boomer. Ya tengo buen ángulo de disparo acá. No te muevas. Me encontré un arco. Agárralo, puede servir. Distráelo. Yo te lo distraigo. Está bien el drone. De mierda. Verga, ya no sé dónde queda el arco. Agarras el arco? Si, güey. Güey, es que los Sion son los que joden un chingo. Los voy a matar. Tengo granadas, güey. Ya sé qué voy a hacer. No creo que le hagan nada a las granadas, güey. Pero las voy a lanzar. No tengo marza. Necesito marza. ¿Dónde hay marza? Ah, podemos agarrar este... La mulcher de... De este güey. Espérame. Estoy rojísimo. Que se voltee contigo y ya sí me lo aturrena. Ya tengo una torreta. Vuelteate, perra. Ah, Marco está derribado, güey. Voy por él. Voy a agarrar su Hammer. Creo que me puede servir. Es que no se voltea, güey. Lo tienes en la espalda, ya lo ves? Sí, güey. Pero hay un tiene en la espalda. Y ahora sí. ¿Lo agarraste? Ya. Ahí está. Solo, güey. ¿Dónde es el otro, güey? Ya está aquí. Ya lo estoy abriendo ya. Uy. El núcleo, eh. ¿Ves el núcleo? Sí, güey. Sí, güey. Pero no tengo puta forma. Ah, sí, sí, sí. Tengo. ¡Fierga! Ahí está, güey. Ya le disparé. Aquí la tengo, güey. No mames. Ya empezó a escupir, güey. No veo las ampollas. Veo una, güey. Atrás. Atrás y justo en la barbilla. Ya vi uno. Ahí está. Ah, güey. Ah, güey. ¿A dónde vas? Los del enjambre están conectados, ¿no? En las colmenas. Pues... Transmíteles esto. Vamos a rescatar a mi madre. Y después vamos a arrastrar su maldita colmena hasta los cimientos. Acto 5, capítulo 1. Acto 5, capítulo 1. Ah, ¿y ahora qué? Oye, Jin, disfruto nuestras pláticas, pero estamos ocupados. Usted dijo que yo no sabía lo que sucedía. Quisiera... explicarme. Vaya. Alguien se dio cuenta de que cuatro tipos no están acabando con toda la CGO solo por diversión. Ya tardó mucho. Tengo una propuesta. Volvemos todos a Nueva Efira y me cuentan a qué nos enfrentamos exactamente. Los viste, ¿verdad? Esto no es una compra de inteligencia, teniente. Eso es muy evidente. Lo evidente es que mi esfuerzo por mantener cohesionada la sociedad es la única oportunidad que tenemos contra eso. ¿En serio crees todas las pendejadas que brotan de tu boca, verdad? Qué lamentable. Nadie más las cree. ¿Teniente? ¡No soy tu puto teniente! ¡JD! ¿Qué está sucediendo? ¡No! ¡No! ¡No mames, güey! ¿Tienes granadas? Eh... no, güey. De hecho no tengo que... Güey, con el enemigo anterior... ...se terminaron casi todas mis balas. Todas, güey. ¡Voy a acabar con estos perros! ¡Esta se va! 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 ¡Uy, no lo necesitaba en serio! ¡Bien! ¡Bien! Güey, esta sin duda es de las mejores armas. Cual? ¿La Forcer sigue? No importa. Ya lo averiguaremos. Hay que llegar a la torre... ¡Que acabar con estos hijos de puta! Vamos a la ciudad. Si, parece que Jhin no vino sola. Los cabezalatas de Jhin atacan el enjambre. ¿A quién les disparamos? A los Swarms. A los Swarms. Pero si te das cuenta, uno nos marca en rojo. Pues no le dispares, no saben que nos vayan a atacar. Yo solo estoy disparando a los Swarms. Ah, ya nos empezaron a disparar. Vamos a ayudar. Bueno, se está disparando. Sí, ya. Mátalo. Oye, no tengo balas de nada. Se le dispara el puto Sion, güey. Mira. No le dispara. No puedo cambiarle este arma. Entendido. No tiene escudo. Entendido. Voy por las balas. No tengo balas. No tiene escudo, güey. No tiene escudo. Ya murió. Oye, el don Sion, güey. Ahí está. No tengo balas. Ahí está. Ahí hay otro de hecho. Ahí hay otro? Ahí está. Muérete. Ahí está. Ese era el último, por ahora Pues vamos a la torre de rato No, no se puede subir Pensé que sí Es la embal, voy a cambiar la embal Ahí agarré las balas Es que ya no tengo balas Te deja ver si no hay algo por acá Tampoco se puede subir Ábrela Hay dropshot ¿Dónde está? Necesito algo de ayuda por aquí Se ven así Hay que quiera la antena Ah, mira que hay balas Ah, las agarras, sí Ah, te la debo, Luis Creo que ese Pouser lo pirateó con las púas ¿Y cómo lo hizo? ¿Un campo bioeléctrico? Esa vieja sabe todo O algún tipo de canal iónico vinculado al voltaje Ah, sí, tiene bastante sentido ¿Ah, sí? Sube ahí arriba Sube ahí arriba Sube para ver qué pedalla Ah, necesitamos lancers Ah, no, mira Con el cuchillo Todo se puede, claro No cae en el lancers Eh, ya hay una fábrica adelante Vamos a acercarnos Nido Pues acaba con ellos En el momento que necesito una granada Me tengo Regresa como 해서 Voy a Jedi Voy a JT No sé, Brian dropshot ¡Eh! ¡ 갓 más! Mmmm, gross No, se meten bien las balas No sé qué hacer ¡Ohigan! ¡Un psijón! ¡ equals sigo! ¡H posiz! Fuego, güey Va por mi embarcos Voy, 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 voy. Primero me queda viendo y luego me levanto. Otra vez. Voy a agarrar la recortada del fusil. Wey, que pedo. No me tiras. Ya voy. Voy. Ay wey. Otra vez. No mames. Ya perdí las cuentas de las veces que voy cayendo. No mames. Wey, pero como te están derribando? De todos lados me dan. Ay, aquí está el Saiyan. No. No. ¿Te revias? Si. No. 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 No, y si le estamos dando con todo. Hay que dar a alguien vivo, ¿no? Sí. Ah, sí, hay un saludo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Muerte! ¿Y ahora dónde? No sé. No dice. Aquí dice. Aquí. Ahí está aquí. Ahí, en este capítulo estamos avanzando bastante bien, ¿eh? Vamos bien, gente. Excepto por mí que me derriban a cada rato. Mínimo, no te han matado. Ay, cada vez que hay... Centauros. Mira, qué recuerdo. Pues suena bastante mal. ¿No eran armadillos? Sí. ¿Me acuerdo que les dijo Centauros? No sé. ¿Por dónde será? Por acá, güey. Ah, mira, acá hay una... Ahora voy a agarrar. Agarrá. Es por arriba. Pero no sé cómo llegar ahí. Ah, aquí está, güey. Sígueme. ¿Y cómo salimos de aquí? Cuidado, drones. Cargada y lista. Maldito Sion. Maldito Sion. ¿Hay otro? No sé si no. Acabas con el Sion. Tiene Bulls kill. Güey. Granada, güey. Dos granadas. Ah, no, una soltó. La agarró yo. ¿Agarraste la granada? Sí. ¡No, güey! ¡Muerte! ¡Ahí balas a huevo! ¡Ah, no me dan de la overkill! No, a ver, son de los BBs. ¿Qué? ¿Dónde? Mmm... no sé. Ah, sí. La torre de radio debe estar adelante. En la Loma. Seguro llegamos sin contratiempos. Espérate, ve. Acá hay algo. Granada. Agárralas para cerrar huecos. Sí, ve. ¿Sale huecos? Sí. O ahí será. Hay uno ahí. La torreta, tío. Viene Jovis. Cuidado de ese lado, ve. Si no hay algo. No. No. Le llego por la espalda, güey. Si puede, sí. Sí. Pero son demasiados. Sí. No, no pude. No, me derribaron. Sí, sí, ya te veo. Ya le estoy llegando a matar. Gracias. He entendido. Es historia. Con tu recortada del futuro. Sí, güey. Voy para allá. Gracias. ¿Quién queda? Este de acá, güey. Este perro. Ah. Carajo. Listo, papá. ¿Preparado para hacer esa llamada? Creo que es por acá. Desde siempre. Espera aquí. Oye, pa. Espera. Dile que vamos a necesitar algo más que un par de lancers. Y los robots harán más mal que bien. No te preocupes. Ya se le ocurrirá alguna locura. Siempre se le ocurre. No te preocupes. Nos rodean. ¡Mierda! ¡Qué susto me diste! Lo siento. Uy, va, esa parte de la zona. Ya venimos los refuerzos. ¿Cuánto tenemos antes de que llegue? Lo suficiente para necesitar esto. ¿Qué pasa, papá? ¿Dónde nos espera? Cerca, pero hay tiempo para destruir... A ver, vamos a poner de estas, que la vez pasada no pusimos. Pon el otro lado, en el acceso. ¿Qué lo ponemos aquí? Yo no tengo dinero, güey. ¿Cómo es que tú sí tienes dinero, yo no? Creo que es incomún. ¡Se acercan por delante! Mira, güey, se entre las llamas. Ah, voy a matarlo con esto. Se mueve un chingo. Ya, ¿quién está bajando? Ya, güey. Ya lo maté. No lo maté. Verga, fe. Verga. Vuelve. Ya viene de él. Cuidado, los tenemos aquí. Vuelve. Uy, cómo aguantan. Ya, se murió. Voy a ver si puedo poner mal. Ponsers, ponsers. Ya, se murió. Ya no veo nada más. ¿Dónde lo es? Y arriba... No, no hay nada. Ahora sí hay que construir más cosas. Una de estas nos puede servir, ¿no? Sí. Lo ponemos acá, ¿sí? Voy a poner otra. ¿Para qué me cura? ¿Dónde pongo esta? Aquí lo voy a poner. Ahí está. ¿Se puede poner otra? No sé, güey. Creo que el dinero se comparte entre los dos. Ah, sí. Ya no da. Ese lo voy a mover, güey. Creo que no hace nada ahí. Ponlo del otro lado, si quieres. Acá, güey. Acá. Oh... Hijo de puta. Ahí, un tayon. Ah... No lo contendremos por mucho. Puta, qué pasa? Dos tayon más de la derecha. Ahí están. De la derecha. Quién es? Ahí está, a ver si los alcanza a poner fuertes. Perfecto. No me quedan municiones. Acaba con los Hunters. Hunters? Dijo Hunters. Ahí arriba. Uy, parame. Arriba, arriba, arriba. Tiene arco. Queda algo? Uh, ahí vienen de estos. Cuál? Los Smashers. No tengo balas. Atrás hay balas en la puerta, ya sabes? Sí, sí, sí. Verga, ya no le puedo disparar, ya se subió. Aquí mataron. Verga, del wey lo pisó. Neta wey, es una mamada wey. Pinche campaña wey. Puta, al menos lo derribaron. Ese wey se le fue sobre el wey. Y lo pisó. Hasta los postes mueren aquí. Puta, desde aquí. Sí, wey. Vamos a ponerla acá. Esta ponla ahí wey. Esta cubre este lado y tú cubres el otro. Esta lo voy a mover wey. Cuidado a la izquierda. Hay más. Algo aquí wey. Ahí. Puta Aion. Me obligues a dispararte. Vamos, cuéreme de los Yubis. Chéve. Ya me están bajando, de hecho. Vamos. No los detendremos por mucho. Deberon más por allá. Y abrirán de la derecha. Mierda, ya murió. Verga, parece que me mataron. Voy. Vienen del otro lado. Juego. Acaba con los Hunters. Hunters. Tienen arco wey, ten cuidado. Sí. Lo mataron. ¿Es neta? Sí, wey. Pues hasta aquí lo vamos a dejar, wey. Lo continuamos al siguiente capítulo. Bueno gente, nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabes, manita arriba. Y cada vez que pasan estas partes, gente. Morimos. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.